Una locura. Increíble, increíble toda la gente acá apoyando al equipo. Por suerte se dio, salimos campeones. Obviamente por toda la gente que nos bancó en todos los teléfonos, nos ayudó siempre, por todo el cariño que nos dan y todo el aguante. Y bueno, obviamente también por el equipo verde, que había que salir campeones. Como dije antes en la nota, arranqué combate con Mika, campeones y me retiro campeones con Mika. Así que ese era el mayor premio, así que muy contento. Sabíamos que las cosas no iban a cambiar, que ya lo habían hecho así. Entonces lo que decidimos fue, bueno, esto es como una manifestación, es un paro. Fue un día que yo paré porque quise como demostrar que algo estaba mal, pero después al día siguiente uno vuelve a su trabajo y vuelve con lo que estaba haciendo. Así que dijimos, vamos para adelante, que sea lo que tenga que ser. Y bueno, jugamos medio enojados, que creo que eso ayudó, porque a veces cuando uno juega enojado termina hasta jugando mejor. ¡Gracias!